Estamos en un mundo impredecible para los negocios. Nada es lo que era. Estamos en un mundo complicado donde nada es seguro. Pero nada, nada. ¿Qué podemos hacer por nuestro negocio? Tanto si usted es un empresario o empresaria con ganas de cambiar para mejorar. Como si es un nuevo emprendedor o emprendedora. Ha heredado la empresa de un familiar o tiene buenos ejecutivos que necesitan desarrollo profesional. Un profesional necesitará buenos consejos de negocio que le produzcan ideas eficaces y sencillas. Algo que no puede dejarse a la suerte. ¿No cree? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, puede tirar del hilo de lo que usted sabe y esperar a que, bueno, a que todo salga más o menos bien. O puede confiar en un consejero de negocio. Un profesional que le aporta mucho porque ha pasado por lo mismo que usted. Así, su empresa puede estar tranquila. ¿Cómo lo hace? Pues trabajando codo con codo con el comité de dirección y siendo mentor de profesionales clave. Haciendo la pregunta adecuada sobre el tema adecuado para encontrar la respuesta precisa. Pura artesanía. ¿Que dónde puede encontrar un consejero de negocio? Aquí mismo, en fernandoginer.com. 22 años de experiencia en marketing estratégico desde la línea ejecutiva pueden ayudarle. Fernando Giner, marketing estratégico, formación y consejero de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!